Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con... Ako, hola, hola a todos. Cuéntales a dónde vamos a ir hoy. Ah, hoy vamos a ir a Chapultepec, al zoológico de Chapultepec. Entonces, nosotros planeamos una visita y planeamos también llevar comida. Entonces, vamos a mostrar, ¿qué te parece? Ah, sí, la propuesta era que fuera comida sorpresa y pues cada quien va a aportar comida. Ok, vamos a ver. Hoy, Ako trajo atún con su tenedor y cacahuate sin sal, uno para cada quien. Asegúrense de revisar que el atún no esté combinado con soya, ya que a veces pensamos que es solo atún, pero resulta ser una mezcla. Mi aportación en esta ocasión son platanitos, fresas, unos panquecitos, y agua. Vamos a ir a Chapultepec, pero esta vez iremos a la estación auditorio. Vimos, ¿qué acabas de comprar? Acabo de comprar una alegría de 15 pesos. ¿Ustedes sabían que hay fósiles en el metro? En el piso del metro. Es el letrero miente. ¿Por qué? Tú dime. ¿Por qué? Que no hay elefantes en este zoológico. Bueno, pues ya llegamos y vamos a hacer un pequeño campamento aquí para comer un poquito. Bueno, acá va a empezar con... Con mis fresas que traje. Con mis fresas, que son nuestras fresas. Entonces... Vamos a abrir los cacahuates. Hay alguien detrás de mí, ¿verdad? Alguien detectó los cacahuates. ¡Oh, no! ¡Muy, un ardillo! ¡Ahí está! ¡Muy, un ardillo! ¡Muy, un ardillo! Bueno, para quien no conocía el atún en esta presentación, ustedes lo pueden abrir así y trae su tenedor y ya listo para comer. ¿Qué te pareció la comida gourmet? ¿Bien? ¿Muy sana? ¿Muy sana? ¿Muy sana? Ajá. La paquetería del zoológico tiene un costo de 40 pesos por pieza de cualquier tamaño. Estos son los costos de las diferentes áreas extra que puedes visitar. Dentro del reglamento se informa que el zoológico no permite ingresar alimentos ni bebidas, a excepción de agua. Bueno, acabamos de entrar, ahí está la entrada y compramos dos boletos para dos exposiciones. Una es la exposición de dinosaurios donde hay robots y la otra es de mariposas. Entonces, él va a entrar a la de dinosaurios y yo voy a entrar a las mariposas. Que se supone que va a haber mariposas volando por todos lados y yo la verdad no les tengo miedo, pero no me gustan los insectos. Aquí en el zoológico hay bebederos, entonces ahorita Ako va a llenar su botella y no hay agua, pero creo que allá había también bebederos. Bueno, ahí hay otro bebedero, entonces vamos a ver si ese sí tiene agua. Es el hotel de las mariposas. Dice que crea nuevos espacios para los insectos ante la pérdida de su hábitat y se coloca en cualquier jardín. Pero no sé, ¿ustedes ven algún insecto? Yo no, yo no, yo no, pero se supone que es el hotel de insectos. A lo largo del zoológico vemos figuras de animales así y hay unas más grandes de orangután. Y un rinoceronte. Y un rinoceronte. Entonces ahí se pueden tomar fotos. Y así. Y videos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me pusieron un sellito en el boleto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! donde muestran como una campaña de un paleontólogo, como para ambientarnos. Al igual que en el metro hay también fósiles. Oh, una barra. Está muy grande. Aquí podemos ver una amonita del Cretácico Superior, que fue encontrada en el sureste de Coahuila. Tienen bivalvos. Son como ostras. Aquí hay la impresión de una palma. Esto es, según el escrito, del Cretácico Tardío. Estos gasterópodos parecen más como tornillos. En el metro a veces se encuentran figuras parecidas. No hay más. No hay más. Vean el tamaño del tiranosaurio rex, está enorme. Un robot, de este lado hay un Criceratops orinus, miren estos dinosaurios tienen en su nombre científico Coahuilensis, porque fueron descubiertos en México, y aquí podemos ver la representación ósea de este animal, su nombre significa frente con vela de Coahuila, muy interesante. Coahuilensis, con el Criceratops, con el Criceratops, con el Criceratops, con el Criceratops, los Dátal描. Los Dátales. Con el Criceratops, conendo en la mesa. Sonidos en el Criceratops,SON. En el Criceratops, los Dátales, Trabajos, Fruyver, R . Desarados dos Dátales, trace facebook, un cartón, un cartón, medio yfel, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuéntanos cómo viste la exposición de los dinosaurios, ¿te gustó? Sí. Y otra vez corta. Bueno. No. 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 los elefantes, pero ahora se convirtió en el amphibium, donde se pueden ver los ajolotes, que son estos. ¿Tú sabías por qué ya no hay elefantes aquí? Según lo que sé, los llevaron al zoológico de Aragón. Bueno, solo había uno, creo, y los llevaron al zoológico de Aragón. No. ¿Por qué? Querían hacer tacos de tronco. Ahora vamos a ir a Bosques Templados. Aquí está la... zona, la sección del Teporingo, pero ahorita está inhabilitada temporalmente. He vuelto a casa, maestro. Esta ya no es tu casa y yo ya no soy tu maestro. ¡Suscríbete al canal! ¿Te has puesto a pensar que Tigresa debería ser más grande que Tailón? Ve como estaba grabando ahí, y lo estoy grabando aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y vamos a hacer una moneda en esta máquina. No tengo ya. ¿Qué quieres? Entonces meten su moneda y... Y dale la vuelta a la mano. Ah, pero es que hay que agregar una de 10. Ah, no. Bueno, lo intentamos. ¿Es real o es IE? Decía, porque no tiene cabeza. Y nada más tiene una pierna. Nada más tiene una pierna. Te quivo. No. 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 o representativos de todo el país, junto con un zoológico que hay en Guadalajara. Este zoológico alberga 1.200 animales aproximadamente y son 222 especies diferentes. Otro dato interesante es que este zoológico en 5 días, que sería el 6 de julio, va a cumplir 101 años de estar en funcionamiento, de haber sido inaugurado más bien. O sea, ya tiene... Demasiado tiempo, sí. ¿Sabes qué significa Chapultepec? Viene del náhuatl. Sí, es correcto. Y significa Cerro del Chapulín. Ok. ¿En inglés cómo sería? En inglés sería... Como es industrial, le gusta poner nombres en inglés a las cosas, entonces yo creo que sería... Estamos en el zoológico de Grasshopper Hills. Otro dato interesante es que el zoológico de Chapultepec se encuentra en la primera sección del bosque de Chapultepec y el bosque de Chapultepec es una extensión de bosque o un área verde mucho más grande, incluso que es Central Park. La extensión del bosque de Chapultepec son 686 hectáreas, lo que equivale a 572 campos de fútbol. O sea, está muy muy grande. Pero de 7, de 6, de año... Estándar. El que mide 1.2 hectáreas. Como si supiéramos. Estándar. Bueno, otro dato interesante que me gustó mucho es que se inspiraron en el zoológico de Roma, que es el Bioparque di Roma. Bioparco di Roma. Y se encuentra en Europa. Entonces se inspiraron en cómo está ese zoológico para hacer el de aquí. Y se enfocaron en crear el lugar en el que los animales están en la naturaleza, en lugar de las típicas jaulas que se tenían. Y se enfocaron en el que los animales están en la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 el aviario, pero está cerrado en este momento, pero ahí se ven los pájaros, bueno, las aves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos en el área de primates, pero ya no están porque ya los guardaron. Solo queda este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El capíbora también se conoce como carpincho, es muy buen nadador, es un roedor y come plantas. Estos están muy chiquititos, ¿cómo se llaman? Yo vi uno de estos, creo, en una selva. Ya salimos del centro. ¿Qué te parece? Muy buena la experiencia y está interesante. Y no sé, ¿tú? También muy bien, me gustó la nueva experiencia, porque nunca había entrado al maripostal, entonces estuvo muy bien. Ni a los dinosaurios tampoco, entonces eso estuvo muy bien. Y pues ya nos quedamos sin presupuesto, pero sí nos divertimos y tomamos bastantes capturas. De los animalitos, y bueno, afuera hay un montón de puestos, pues de golosinas, chicharrones, nieves. Y allá hay un carruso. Y otras actividades, me parece que allá es un laberinto de espejos. Entonces, pues ya, muchas gracias por ver el video. Bye. Adiós.